Bienvenido, Scorpio, a tu lectura de runas para este mes de diciembre. Llegamos a fin de año, ya estamos a pasos nomás en este último tramo del año. Se vienen las fiestas, así que vamos a ver alrededor de los cuatro elementos qué mensajes tienen las runas para transmitirte. Y por supuesto después vamos a sacar el animal totem para ver qué totem te está acompañando. A ver, vamos entonces con tu lectura. Bueno, a ver, Scorpio, parece que es un mes muy, muy interesante que tiene un desafío muy particular desde lo que es el fuego, pero viene muy, muy bien aspectado. A ver, primeramente dentro de lo que es el elemento aire, entrando en el elemento que tiene que ver con el pensamiento, con la comunicación. A ver, en el aire se observa la runa que se presenta, es Gevo. Gevo es una runa muy, muy particular porque habla del fluir y de los obsequios. Es la runa asociada con los obsequios porque tiene que ver con el dar y recibir. Es una runa que te invita a celebrar esa edad del recibir. Y desde el elemento aire hablamos de apertura, más incluso de carácter espiritual. Hablamos de un tiempo donde, más con la runa que después vamos a hablar de lo que es el agua, hablamos de un tiempo donde va a haber una particular apertura de carácter espiritual y por ende uno va a poder, más si estás trabajando con algún oráculo o con el tarot o con las runas. Bueno, estamos hablando de que es un mes donde va a haber gran capacidad para recibir y captar esos mensajes. Como también así está la capacidad para captarlos, también para compartirlos y expresarlos. Bien, es un mes muy especial porque esos obsequios que decimos desde lo que es la comunicación, a ver, es un mes de oportunidades. Ya podemos marcar ese aspecto de que en tanto entorno hay que estar alerta, hay que estar alerta y receptivo, ¿no? Con alegría, con receptividad al entorno, tanto de seres queridos como de oportunidades que vengan, que parezca, digamos, muy circunstancial porque cuando aparece Gebo en lo que es el aire, que es esa comunicación, habla de que es muy probable que vengan oportunidades o que vengan, digamos, soluciones a temas que no habían, que habían quedado pendientes y que no se habían podido resolver a lo largo de los meses anteriores. En este mes en particular es, digamos, un tiempo para estar abierto y receptivo a los mensajes que puedan venir. Bien, por otra parte, y entrando en el desafío que tiene este mes dentro de lo que es el elemento fuego, recordemos de que el fuego representa la energía activa del día a día, y poniendo también lo que es el área laboral. Bien, en ese sentido aparece una runa como Pertro, y aparece de forma invertida, por eso decimos de que este es, digamos, el desafío más grande que trae el mes, que habla de Pertro, recordemos que es una runa que suele marcarnos los tiempos de destapes, y cuando se presenta de forma invertida, hablamos de que la intuición en el aspecto del día a día va a tener un particular foco para reconocer las cosas que son quizás un poco más negativas y va a ser un tiempo donde, bueno, aquellas cosas que estaban ocultas, que no eran del todo positivas o no eran lo que uno estaría esperando, bueno, es muy probable que estén más perceptibles en el día a día, e incluso con uno mismo que detecte patrones, determinadas actitudes en el día a día que uno toma que no son del todo favorables en realidad para uno mismo. Entonces, como decimos, desde lo que es el elemento fuego, primero es un tiempo para ir y moverse con cierta cautela, segundo, la intuición es particularmente esencial en el día a día, porque si bien estamos hablando de que el ojo va a estar más puesto en eso que va a ir reconociendo que no es del todo positivo, eso termina por ser algo positivo, porque cuando uno intuitivamente reconoce por ahí en la acción del día a día, nos damos cuenta de que por ahí determinada persona no va a ser positiva con una resolución para con uno mismo, entonces uno dice, bien, bueno, entonces no voy a ir hacia ese lado con lo que quiero hacer y voy a moverme por otro. A ver, que uno intuya cosas que no son del todo claras, no porque el otro sea, digamos, malo o bueno, simplemente de que sus intereses son diferentes, bien, entonces uno sabe cómo moverse. El punto es hacerle caso a esa intuición, porque observar la intuición, tenerlo claro y ir igualmente en dicha dirección es donde empezamos a hacer nuestro desgaste de energía y esa energía del fuego empieza, digamos, a tener flexión y es donde nosotros cometemos el error. Pero mientras sepamos reconocer dichas alertas en el fuego, bueno, vamos a poder movernos de manera armónica. Claro que además está decir, tampoco hay que entrar en conflicto, no hay que entrar en los conflictos innecesarios, no entres en conflictos que no te llaman por más que te causen ruido, por más que te causen ruido. A ver, si uno ve en el entorno un conflicto que uno considera de que está teniendo una mala resolución o que no es justa, a ver, uno, esta runa invita a decir cuidado de que estás viendo la superficie, quizás por dentro tiene otro trasfondo. ¿Y dónde hay que aplicar la energía? Porque por ahí nos perdemos en el afuera, en el conflicto y no nos dedicamos a lo que verdaderamente nos tiene que ocupar en este tiempo, que es nuestra propia semilla y nuestra propia abundancia. Porque si yo entro en el conflicto, me pierdo en el conflicto y me olvido, me distraigo y no estoy alerta a las oportunidades que estábamos hablando de que se están por manifestar en este mes. Entonces yo tengo que estar receptivo a las oportunidades, a esos obsequios que la vida me quiere dar más que a los conflictos externos, ¿no? Interrumpo un segundo este video para decirte de que podés encontrarnos en todas las redes sociales desde las cuales nos conectamos, compartimos, charlamos y también desde la página web que es eloraculalasrunas.com donde ahí tenés no solamente guías para descargar sino de que voy subiendo semana a semana montones de artículos al respecto del mundo de las runas. Continuamos con el video. Bien, dentro de lo que es el elemento agua y recordemos de que el agua representa las emociones, tiene que ver con las emociones, con el sentir y por supuesto también acá entra un poco de lo que es el amor bueno. En ese sentido tenés una runa extraordinaria que es Ingvas. Ingvas es la runa de la semilla y que en el agua puntualmente aparece para marcar un tiempo de un brillo particular. Es un tiempo donde podés reconocer con claridad tus propios sueños, aquellos sueños que por ahí estuvieron, digamos, por ahí un poco apagados los reconocimos o los dejamos para después porque dijimos primero priorizamos situaciones a nuestros propios sueños. Bien, en este tiempo es un tiempo no solamente de reconocerlos con claridad sino de empezar a manifestarlos porque es la runa de la semilla. Tus dones, tus habilidades, tus cualidades se van a ver reconocidas más fáciles en este tiempo y las vas a poder aprovechar. ¿De qué forma? Con esa energía de Gevo que hablamos. Es decir, ¿por qué? Porque así estoy en el fluir y estoy receptivo a la vez también mi esencia se está manifestando en el presente porque no me pierdo ni en los conflictos que vienen de afuera ni vuelvo hacia el pasado ni voy a hacer la proyección futura. Soy oportunidad, soy presente y cuando soy oportunidad y tengo mis dones reconocidos, mis habilidades y mis cualidades empiezo a brillar y de hecho vas a poder observar un futuro brillante para el próximo año. Y todo esto lo decimos de que estamos en un tiempo de que nos podemos parar en el punto de la oportunidad porque lo que es el elemento tierra recordemos que la tierra representa las bases y la estabilidad en ese sentido aparece una runa como Fehu. Fehu es la runa de abundancia por excelencia y habla que van a haber bases estables y sólidas. Es un mes abundante, es un mes para levantar la cosecha y para confiar en la abundancia que se tiene. Incluso hablando dentro de lo que es parejas, ¿no? Porque por ejemplo si por ahí tenés una pareja y demás hablamos de que la pareja está estable y que a la vez más si están queriendo buscar un hijo bueno, Invas nos habla puntualmente de que bueno, es un mes de mucha fertilidad así que es un mes muy positivo para, digamos, buscar una familia, ¿no? Como también si no tenés una relación, bueno, con esta dupla y digamos en realidad con el trigo, ¿no? Con esta dupla en particular hablamos de que Invas y Gebo es un mes para el amor. Es un mes para el amor y para el disfrute del amor del amor libre, el amor sin compromisos. Es un mes para permitirte disfrutar de el amor y la sexualidad y que seguramente también de ahí después uno puede evaluar de frente a lo vivido si eso puede convertirse y materializarse en una relación de pareja estable pero si es un mes donde el amor va a entrar en tu vida donde tiene prioridad el disfrute, el amor y la felicidad más que el perderse en el mundo de los conflictos externos y también el área, digamos, más concreta laboralmente hablando es decir, no me mezclo en los conflictos laborales no me mezclo en todo eso reconozco que no soy un trabajo reconozco que soy una persona que se realiza en una vida y que trabaja de determinada cosa, ¿no? es una reflexión interesante tener en cuenta para este fin de año a ver, vamos a ver entonces ¿qué tótem te está acompañando en este mes tan particular? bueno, el tótem que te acompaña es un tótem muy especial que es el tótem de la salamandra a ver, la salamandra es un tótem muy interesante porque es un tótem de fuego es un tótem de fuego y que nos enseña el poder del fuego no desde el poder destructivo del fuego sino del poder transformador del fuego de hecho, para este tiempo, para apagar los fuegos para apagar el propio fuego interno a ese fuego que quiere destruir, como decíamos incluso con injusticias o con cosas bueno, la salamandra maneja muy bien ese fuego y toda esa energía que puede llevarse a lo negativo la salamandra lo canaliza y lo potencia ¿en qué? en proyectos propios lo transforma y lo pone a generar su propia riqueza y abundancia pone esa energía en aprovechar las oportunidades y realizar sus propios sueños me parece un tótem extraordinario que engloba muy bien la verdad que la lectura que vimos en el día de hoy y del cual si querés conectar con la salamandra o si no la conocías si querés saber más al respecto de ella te voy a dejar acá en las tarjetas un video completo en particular que te puede aportar un montón de la misma forma que de las cuatro runas que salieron en tu lectura en el día de hoy acá en las tarjetas te voy a estar dejando un video en especial que hicimos de cada una de ellas para que saques también tus propias conclusiones y sin más, no te olvides de suscribirte a este canal darle a la campanita para no perderte ninguna actualización y espero de que tengas un extraordinario fin de año unas felices fiestas y nos vemos en un próximo video hasta pronto bueno queridos amigos llegamos al final de este video pero no me voy sin antes recordarte de que tenés todos estos libros disponibles tanto en Amazon como en Smashwords y decirte de que en la página web vamos sacando distintos artículos que acompañan a los videos y ahí tenés las guías gratuitas que te las voy a dejar acá para que puedas ir a la página web no te olvides por supuesto de suscribirte a este canal y acá te dejo otro video para que sigas disfrutando del mundo de las runas hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!